Oh, distinta aquí Que venga el sentimiento Que venga el sabor Puras estrellotas, puras estrellotas Sale Arturo Ortiz Estrellas del éxito Y el sonido Mucho nido, mucho nido, mucho nido Más triste que toca chido Ándale mi percho Mi carnalito Yuyis Hasta anciano Toda la trece La trece, la trece, la trece Pero de Astoria Sale Escúchalo Y ándalo Mírame Y dime si me amas tal vez No somos inalcanzables Mucho menos infamosos Banda drogadicta, borracha, congelada Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Sentimiento Como dijo el sapito Popimón la rana Llegaron niños malos Gran familia mexicana Desde Aguatepec, pueblo Corta Chuteca, castellolo Es el nombre Calado, popey El sapito, bueno Es el termiloco Puros niños malos Virgen de Guadalupe Manda tu bendición Porque soy trans en Astoria En las rocas Y en el pandeón El chup, Lleguis Hasta el cielo Que hay la pincha Lleguis Que Dios lo tenga en su santa gloria Gran familia Mexicana Rubia, popey El lúter con Pedro Navajas Manas Blanco Reyes Bueno Chaco Chacantas 13, 13, 13, Chimuelo Chugano, Miklo Sagayín, Casper, Cholo Todas las malditas 13, 13, 13 Relatoria, Té Échale sabor, sentimiento Sabón Acordeón Acordeón De Guerrero somos Una organización formamos Villanos del Sabón Siempre te apoyamos Filmaciones de Chorcha Publicidades El Villano Chultías Vega Chulo Chuchito Atario Jaime Victoriano Carlitos Cisneros Ese familia Calleja Griselda Ángel Lupita Campos Guerrero Ives Puro Villanote Puro Villanote Tú me sigues Yo te sigo Iván Vidal El famoso Smoky Puro Villanote El Sabón Dios 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 nos dio nacer La calle nos dio crecer Niños malos Puros niños malos Son todos De la 42 Spooky Tímido Sony Payasa Malo Mi camarada Hermana Hermoso Teno Donana Esa Joana Tímido Junior Todos los que han faltado Son todos Igual que tú Antes de salir de mi casa Le pedí A mi madre la bendición Esa noche representar Mafiosos del Sabón Puro Mafiosone Puro Mafiosone La mera jefa La güera De Brooklyn Lenny Annie Nati Ben Y Chamaca La Grifa Diana la Pequeña Dana Jackie Evelyn Rona Yancy El Dioso Lobo Lauro Jesús Maldito Duende Verso Romano Blanco Luna Argentino Puro Mafiosone Puro Mafiosone Máster